Qué buenos son los comunistas, qué buenos son los que te regalan cosas, ¿verdad? Ay, Dios mío, así mismo son los que han cobrado los 1.200 y las ayudas y todo eso. Créanme que después nuestros amigos demócratas te van a decir, ¿te acuerdas que yo te ayudé en la pandemia? Es momento de que tú me pagues a mí. Esto es así, todo lo que huele a la izquierda es de la misma manera. Mira, mira los parques en Pinar del Río, en la Cuba democrática, la Cuba de hoy, la Cuba fantástica, esa Cuba linda, maravillosa, esa Cuba de todo, esa Cuba del diálogo, ¿te acuerdas? La Cuba inclusiva del diálogo, vamos a sentarnos a dialogar. Mira esto, qué lindo. ¿Tú sabes qué es esto, Pinar del Río? Pero, fíjense si están guiñados estos comunistas. Pinar del Río ya está movilizado, el personal de gastronomía, que como no tienen gastronomía, no tienen nada, no producen nada, ahora los ponen a cuidar los parques. Los parques. Van a cuidar los parques de que no haya nadie en una cosa, ahora que van a reabrir los parques, los puntos wifi y todo, para que todo el que vaya al parque esté monitoreado. Mira, hay una mujer sentada con una libreta. Ponla ahí, Sandy, voy a ver si encuentras la foto de la mujer con la libreta. Esa que está ahí, la señora, está sola la foto. No, no, está sola la foto que se ve la libreta bien y todo. Búscala ahí. ¿Para qué se prestan para eso? No, porque yo tengo que cuidar mi trabajo. Tu trabajo te da para vivir, ¿verdad que no? ¿Qué haces arrastrándote? Usted es personal de gastronomía. Cuando a usted le diga, no, tú tienes que estar sentado en el parque, haciendo la guardia, tú le dices, no, no, pero si ahí hay un kiosco, ahí yo voy a estar en algo de lo mío. No, no, yo no tengo nada que cuidar. Yo no tengo nada que cuidar. ¿Qué haces tú anotando las incidencias en el parque? En una libreta. Pero, señor, el atraso no tiene nombre. Pero, caballero. Pero qué vergüenza. Mira a este tipo, el señor del pullover de la raya. Ese que está señalado con la flecha. Es el jefe de gastronomía en Pinar del Río. Dicen que el más corrupto de todos. El más delincuente de todos. Y el que tiene a sus trabajadores haciendo este tipo de chivatería y de vigilancia. Dime algo. Esta es la manera en la que el Departamento, el Ministerio de Comercio y Gastronomía, que ahora lo atacamos, ahora le decimos cuatro cosas y dicen, pero qué extremistas son. Los trabajadores de la gastronomía lo único que hacen es ayudar al pueblo y servir en las actividades. Pero, ¿y por qué atacan? Ven que son tremendos extremistas. Todo pertenece al mismo partido. Todo responde a los mismos intereses. Y todo es política. Cuando ese trabajador de la gastronomía te diga, no, porque yo no me meto en política, pregúntale, ¿y por qué te prestaste para ir a cuidar los parques? Señores, que hay que acabar con esto ya de una vez y por todas. Hay que acabar con esta dependencia, con este círculo vicioso. Hay que acabar con el descaro de la dictadura cubana que pone a pelear cubano contra cubano. Que pone cubano contra cubano a fajarse, a denunciarse. Ellos no son capaces de hacer lo que tienen que hacer. ¿Usted quiere que no se reúna la gente? Bueno, salga públicamente y diga, en este país están prohibidos los derechos de reuniones. Aquí no se puede reunir nadie. No nos da la gana. Ah, no. Ay, qué buenos somos. Aquí se puede hacer. Aquí todo se va a hacer. Aquí todo se puede hacer. Pero te ponemos el parque lleno de gente. Para que grite lo contrario a lo que tú estás convocando. Aquí esto es un ejemplo de lo que yo estoy advirtiendo de la marcha, de la convocatoria del 20 de noviembre. Esto es un ejemplo claro. Después que nadie diga, ay, Otahola, tú tenías razón. Pensamos que podíamos hacerlo. Pensábamos, no, 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 no. No piensen nada, mis amores. Prepárense para hacerlo. Prepárense para tener que enfrentarse a los comunistas que se los van a meter dentro a la marcha para tratar de cambiar el objetivo de la marcha. Delo por hecho. No crean, no confíen. No, que yo tengo una intuición de que ahora. No, 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 no. No hay intuición que valga. Comunistas no sirven, señores. Y no te van a dejar manifestar. Y te van a dar el permiso para llenarte las calles de mugre comunista que no se escuche tu reclamo. Por eso la gente que va el 20 de noviembre tiene que ir claro y tiene que ir convencido de que el mensaje tiene que ser directo, directo. Mira esta persona en Santiago de Cuba. Esto en Santiago, ¿no? Fue a entregar la carta al Poder Popular para exigir el derecho a manifestarse. Y mira. Fue detenido por la seguridad del Estado. Ahí lo estaban esperando. ¿Cómo tú vas a venir a entregar aquí un permiso de manifestarte? Nada. No, 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 no. ¡Preso! ¡Preso! Aquí no hay permiso, aquí no hay nada. La gente tiene que salir a las calles. Por eso es... Por eso es... Que usted no se quede callado. Usted no espere por nadie. Por eso es que yo le digo a todos los cubanos dentro de la isla. Usted no posponga su enojo o su molestia porque Juan dijo que la marcha tal o que Pedro dijo que la marcha tal. La espontaneidad, la chispa social, no se puede frenar ni condicionar ni programar. El estallido social surge e inmediatamente camina. El 11 de julio lo demostró. El 11 de julio ha quedado demostrado que fue un estallido espontáneo y esa es un arma que hemos podido esgrimir frente a todos los lugares y frente a todos los políticos del mundo. Esta marcha del 20 de noviembre con la cual se han llevado a cabo la solicitud de permisos como corresponde, como permite la constitución, que yo sé que es con el objetivo de demostrar hicimos todo el papeleo, hicimos todo lo que ellos dicen que hay que hacer y aún así no nos dejaron, aún así no reprimieron. Es también para desmontar las mentiras de la dictadura. Eso lo entiendo perfectamente. Eso lo entiendo. Pero también corre peligro el estallido social de verse prorrogado, pospuesto, postergado hasta que llegue el 20 de noviembre. si a usted se le va la luz y usted quiere salir a tocar el cacerolazo y con usted salen 25 vecinos, váyase para frente del gobierno provincial, váyase para la plaza cívica martiana, conocida como Plaza de la Revolución, frente al comité central y meta allí su conato. Y toda la gente tendría que programarse mentalmente que todos sus reclamos deben irse a hacer frente a los organismos gubernamentales. Todos y cada uno de los reclamos para que esté claro el mensaje, aunque no se oiga lo que la gente diga, está frente al partido provincial, está frente al poder popular, está frente al gobierno, está reclamándole a las autoridades. Todo el mundo tendría que prepararse psicológicamente para ir a reclamar en la plaza cívica martiana, en la raspadura. Y ese estallido social, ese tomar las calles pacíficamente, con determinación y con respeto a la vida, lo que significa que si lo vienen a matar, usted se tiene que defender. Esa manifestación será el estallido social auténtico del pueblo cubano. El único camino, amores míos, el único camino para la libertad está en la calle. Dale para la calle. Dale para la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó. La vista dura está muerta, su tiempo se terminó. Dale para la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó. Date la mano, cubano, para la calle se acabó, dale para la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó.